Susana Alexander entretenió a los sanpetrinos con la obra El Primero en el Auditorio San Pedro. Esta puesta en escena es el homenaje a los actores fallecidos Blanca Sánchez y Manuel de la Cera, quien fue el principal promotor de esta obra. Blanca Sánchez y Manuel de la Cera con las chichelas de las percusiones, el tono en do mayor. ¡Santos! ¡Tú cállate la boca, Molly! ¡Santos! Quiere que le cante el rey, quiere que se los cante. Sería formidable que yo lo cantara. ¡Santos! Y que Bolan cantara. ¡Santos! Y que Freddy cantara también. ¡Santos! 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 ¡Gracias!